Y he venido a la carrera, y desde mi casa hasta que... Y he venido a la carrera, por ver si podía ser... Mi palabra la primera, mi palabra la primera... Y desde mi casa hasta que... Veinticinco reales no va una verdad... Solo por la sombrera del señor cura... Y el señor cura vince con argumento... Yo no doy la sombrera si no voy dentro... A la sombra de un espíritu, he visto un hombre llorar... A la sombra de un espíritu, que también lo siempre llora... Cuando está lleno de vino, cuando está lleno de vino... He visto un hombre llorar... Al salir el sol, te quisiera ver... Con el culo a la ley, y escanchando bien, y escanchando bien, y escanchando bien... Al salir el sol, te quisiera ver... Y hay un bicho venenoso... Dicen que en las tras de cuellas... Hay un bicho venenoso... Que pone a las mozas gordas... Y echan la culpa a los mozos... Y echan la culpa a los mozos... Dicen que en las tras de cuellas... 35 reales daba una miuda... Solo por la sombra del señor cura... Y el señor cura dice con argumento... Yo no doy la sombra si no voy dentro... Se la quema el delantal... A la vecina del quinto... Se la quema el delantal... Y si no es por los bomberos... Se la quema el principal... Se la quema el principal... Y a la vecina del quinto... Al salir el sol, te quisiera ver... Con el culo al aire... Y escanchando bien... Escanchando bien... Escanchando bien... Al salir el sol, te quisiera ver... Y otra tengo en tu tejado... Una pata tengo aquí... Y otra tengo en tu tejado... Mira así por tus amores... Estoy bien despatarrado... Estoy bien despatarrado... Una pata tengo aquí... Veinticinco reales daba una viuda... Solo por la sombra del señor cura... Y el señor cura dice con argumento... Yo no doy la sombra si no voy dentro... ¿De qué color es la pena? Y el que quiera un día saber... ¿De qué color es la pena? Que se bajen los calcones... Y se arrime a una colmena... Y se arrime a una colmena... Y el que quiera un día saber... Al salir el sol, te quisiera ver... Con el pulvo al aire... Descanchando bien... Descanchando bien... Descanchando bien... Al salir el sol, te quisiera ver... El que con por nuestro pieza... Aguantar a dichos hombre de llamarse... Y el que con por nuestro pieza... Porque mueve con los pies... Los de otros con la cabeza... Y los de otros con la cabeza... Y dichos hombre de llamarse... Otro poco... El 25 reales daba una deuda... Solo por la sotana del señor cura... Y el señor cura dice con argumento... Yo no doy la sotana... Si no voy dentro... La que echan los de las lastras... Allá va la despedida... La que echan los de las lastras... De cuando se acaba el vino... No sacan de las patatas... No sacan de las patatas... Allá va la despedida... Al salir el sol, te quisiera ver... Por el culo al aire... Descarchando bien... Descarchando bien... Descarchando bien... Al salir el sol, te quisiera ver... El 25 reales daba una deuda... Solo por la sotana del señor cura... Y el señor cura dice con argumento... Yo no doy la sotana... Si no voy dentro... Muchas gracias... Gracias... Hasta cuando queráis...